Una conexión a internet por banda ancha convencional no llega por desgracia a todas las zonas rurales. Por eso tuvimos que optar por una conexión vía satélite. Nos pusimos de acuerdo todos los ganaderos y vecinos de la zona que estábamos interesados en conectarnos y una empresa instaladora se encargó de colocar la antena parabólica y los repetidores que hacen posible llegar la señal a cada una de nuestras explotaciones. Yo tengo una explotación de vacas lecheras y mi hermano tiene una de ganado de carne y los dos sacamos máximo partido de internet. A través de la página de FEHOGA podemos realizar las peticiones de las primas que financia el Fondo Español de Garantía Agraria. Existen otras páginas web que permiten la identificación de las parcelas agrícolas. Localizas la zona deseada y gracias a unas herramientas que incorpora la página web se pueden medir distancias y superficies. Y a través de la página de CIMOGAN, Sistema Nacional de Identificación y Registro de los Movimientos de los Bovinos, se pueden consultar en un momento determinado los datos individuales de cada animal. Y dentro de poco también será posible identificar a cada animal desde casa. Tengo un programa que me permite llevar una estadística de la cantidad de leche que producen mis vacas cada día, mes o semana. Es importante conocer la productividad de mis animales. Además, este mismo programa me permite gestionar los datos más importantes del ganado, como es la edad, las enfermedades o los medicamentos suministrados, por ejemplo. Puedo ver en cada momento y desde casa cómo se encuentra mi ganado gracias a una webcam que me han instalado. Para hacer los pedidos del pienso a las diferentes empresas suministradoras, se utilizan sus páginas web. La maquinaria que se utiliza en la explotación se puede adquirir en subastas a través de internet o en páginas especializadas en el mercado de segunda mano. De esta manera, no solo se ahorra tiempo, también un montón de dinero. Antes no me fiaba de esto de la banca a través del ordenador, pero ahora estoy segura de lo seguro y cómodo que es operar a través de internet. Transferencias, consulta de saldos, recarga de tarjetas del móvil, todo. Ya no es necesario hacerse kilómetros de ida y de vuelta solo para realizar una sencilla operación bancaria. ¿Creéis que en las zonas rurales existen muchos centros de formación? En este sentido, internet nos ha ayudado muchísimo. Existen cursos gratuitos para realizarse a través de internet. Y ahora, desde que tengo internet en casa, mis hermanos vienen a visitarme cada fin de semana. ¡Gracias!